Hola chavales, soy Dilo Hoy no hay acertijo, vale, no hay acertijo Pero, vamos a ir con Belona a una duel Y vamos a ver que tal lo son Nos tocó contra un Anubis, vamos a ver, no se No se, no se, si no he pillado a Belona Me apetece jugar, ya sabéis que me suele gustar jugarla En duel, y bueno, lo he pillado a ver Que tal, que tal va la cosa Que un, un Duin, no se, lo he pillado Para probar, básicamente, como todo el mundo está pillando Voy a probarlo a ver que tal va Y bueno, así fue, así sucedió No se si puedo hacerme esto, aunque se intentaré hacerme Los pequeñitos Por eso chavales, os recuerdo que Mañana, vale, sábado Día 17, vale Vamos a hacer el torneo de subs de Twitch Opa Oh Oh Vale, se ha metido un poco mal ahí Vamos, vale, bien Estamos muy bien Vale, bien Consiguiendo ventaja ahora con Belona Esto puede ser la leche Lo que estaba diciendo Eh, mañana vamos a hacer el torneo de subs, vale De Twitch Eh, para participar tenéis que ser subs Y si sois subs O suscribís, vale Simplemente tenéis que entrar al directo de esta tarde Vale, hoy estaré en directo toda la tarde Estamos jugando con subs, vale Todos bien nos jugamos con subs Y eso, simplemente entréis al directo Me decís Soy de hilo Soy sub Eh, apúntame al torneo Yo os apunto Y ya está Mañana el torneo es tanto para Latam como para Europa Y bueno, el de Europa empieza a las... Oh, shit Yo voy a tener que maquear No quiero morir aquí Empieza a las 3 para Europa Y a las 5 para Latam, vale Hora española Entonces si sois de Latam Eh, mirad que hora sería esa para vosotros al cambio Y ya está Y ya está Así que eso Eh, los premios son 400, 200 gemas Para el primero, segundo y tercer puesto Y bueno, veremos a ver cuánta gente participa esta vez Estaremos viéndolo también Mañana yo estaré expectándoos a vosotros Y viendo las partidas Y bueno, vamos con la partida Que si no Lo repetiré después al final Es su blue Supongo que iré al mío Deberé ponerme Lo más por encima que pueda Solamente farmeando Y si consigo pillarle A parla alguna vez más Pues todavía mejor Pero bueno El tío juega El tío juega muy seguro Va a ser complicado Buah Buah Vaya Martillazo Que se ha comido Le metí el martillo Pa A la boca Madre mía A ver Podría hacerme Defensa Pero A ver, a ver Vamos a no fliparnos Va a pillarme el pestilente Que siempre me flipo Y digo Es que voy muy bien Voy a ir full daño Y luego la lío Y no quiero liarla Vamos a pillar por lo menos Defensa con algo Antigilo Porque el tío va a ir A Heli Y luego No creo que haga tanto daño Como para que No se pueda curar Así que Calma Chill Heli Chill Un poquillo Voy a entrar por detrás No tengo ulti Él tampoco He fallado Podría haberlo matado Me cago en la puta Un conazo ¿A cuánto le quedará a su blue? Poco más que al red Voy a timiarlo así Vale Lo suyo sería Hacerme ese red El tío se queda Ok Voy a intentar darle Le estoy esquivando bien su Su stun Muy bien Muy bien Y justo sale el red Así que va a ser gratis Para mí Y está pintando Muy bien Muy bien Es una nubis Entonces si llegamos a ley Sí puede matarme Pero No es una DC Que puede estar Dentro de la torre Aguantando Constantemente Igual luego en el En el Fénix Y eso sí Pero No es una DC No es una DC Bua suerte Así que con algo de defensa Luego pillé un pelín más de daño Luego incluso me pillé un Brawler Para que se cure todavía menos Yo creo que Estaremos muy bien No sé si merece la pena No sé si merece la pena Vearme el Brawler Sinceramente No lo sé Puede ser un poco Yolo Pero ¿A dónde vas Compañero? Que va su Blue No creo que llegue Verdad A ver si lo acabo de hacer A ver si le pillo algo Sale mi Blue Nada Vamos a dejar que avance Un pelín Se ha pirado ¿Qué ha sido eso? Se ha visto como Una luz El tío ya tira el stun En plan Uy Oye ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hace buen día Hace buen día Joder Esta vez se ha esperado bien Yo se estaba poniendo nervioso Algo Y estaba tirando a la mínima El stun En lugar de respirar un poquillo Y asegurarlo Lo ha hecho bien Vamos a Vaquear Probablemente no Voy a limpiar la línea Y luego vaqueo Es igual 12 Es que no le saco tanto A ver Te me calmas Te me calmas ¿Qué quiere hacer? De segundo active Pues supongo que pillaremos El thorns El thorns Quiero ver que pille él Aunque bueno Aún no sube Así que no podemos verlo Venga Tienes que conseguir el red Y supongo que hacerme el fire O algo por el estilo Para que Tío tenga que salir Un poco más No está quedándose muy pussy O sea Bien Está por debajo y tal Pero no se queda en la torre 100% quieto Está saliendo Luego se va evidentemente Pero No está quieto ahí en la torre Ok Tiene que hacer cosillas Y esto Madre mía Vaya martillazo O sea Yo me estaba yendo ¿Has visto como Le he metido el martillazo Y me pira? Pero es que Joder He visto el daño Que le he hecho Y pues no Otro red Para nosotros Vale muy bien Uy muy bien A ver Ahora mismo creo que Más defensa no me hace El 1 de esas skins Es un poco raro No se oye nada Mejor subirme Habría sido mejor Subirme el 1 Pero bueno Ni me he enterado Sabes Que venía por mi Pero da igual Me tiene el zones Y se acabó Se acabó Chavales Ok A ver ¿Qué podemos pillar aquí? Voy a pillarme algo de ataques O pillarme Incluso el toxible Pero ya tengo bastante anti-healing De hecho Yo lo habría sido mejor Pillarme eso Que el La patata esta En el brawlers Pero bueno ¿Cómo se aporta ahí Nunca me he hecho Una build de pelona A daño De habilidades ¿Sabes? Si he ido a daño Me lo he hecho normalmente Ataque speed Pero yo que sé Vamos a probarlo Vamos a probarlo Los martillazos Tienen que estar guapos Por lo menos Me ha gastado el stun Oh no Hago bastante Hago bastante daño Hago bastante daño Holy shit Bueno GG GG Hemos tenido suerte De que no era Que sea algo Una Nubis Me ha tocado un matchup Bastante Bastante fácil Para mi ¿No? El tío se ponía Por encima Bueno Podría haberme matado Supongo Pero Creo que es Un warrior Contra Nubis Es bueno Simplemente tiene Muchas herramientas Puedes pillarse El anti-healing A hacerte igualmente Un daño Bastante bueno 7000 2000 8 8 Y luego además Tienes el zones Que es que Arruina A la Nubis Entonces si le quitas Anti-healing Más tienes algo de defensa Y le estás aguantando Le haces un daño Muy bueno Y luego Además Le rebota su daño Que Lo revienta Es difícil Es difícil Para la Nubis Pero bueno Ahí está Ahí está Y bueno Bueno chavales Eso es todo Espero que os haya gustado El videito Os recuerdo lo mismo De antes Que mañana Va a ser el torneo De subs De Twitch Seguramente cuando Estéis viendo este vídeo Ya estaré en directo Hoy Cuando con subs Y para apuntaros Simplemente entráis Al directo Tenéis el link En la descripción Del directo En twitch.tv Para Deilo Entréis ahí Y me decís por el chat Deilo Quiero participar en el torneo Apúntame Os apunto Y ya está No hay más Así que Tenéis tiempo Hasta mañana Antes del torneo ¿Vale? Mañana empezará Un poquillo Antes el directo Para que Podéis ir apuntándoos Y ya está Antes del torneo También os podéis apuntar Me decís Y se ha acabado Así que no chavales Eso es todo Espero que os haya gustado El videito Y nos vemos En el siguiente Bye Bye Bye